¡Muy buenas, amigos culés! ¿Qué tal estamos? Como habéis visto, este vídeo no va a ser un vídeo hablando de fútbol, sino va a ser hablando de un tema muy serio, exactamente de los famosos haters. Esa gente, pues, cobarde, que solamente es valiente, con perfiles falsos o detrás de una tecla de un smartphone. Esa gente que se dedica a insultar, a desacreditar sin argumentos y acosar también. A mí, personalmente, y gracias a Dios, pues, no me afecta. Es que no me afecta. Pero, por desgracia, hay gente que sí le afecta. Famosos y no famosos, gente anónima también, que ha llegado hasta a suicidarse. ¡Ojo! Yo simplemente tengo un deseo que la ley sea más dura con esta gente. Lógicamente, son gente, son sinvergüenzas, gente aburrida, gente con el autoestima muy bajo, que se dedican a insultar y acosar a otras personas, sean youtubers, sean famosos, sean gente anónima, etc. Tengo un deseo de que la ley sea más dura con ellos y de que no salga gratis insultar, faltar el respeto o acosar a una persona. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!